hola qué tal cómo estáis bienvenidos al canal un día más y un programa más es decir otra semana más pero no porque la pasada no hubo nuevo programa que nos han acumulado muchas cosas algunas ya se quedan poco en el pasado pero hay que hablarlas sí o sí y otras son muy novedosas está la cosa calentita ya os aviso que la sala de tertulianos está hoy especialmente animada y creo que voy a ir sin más dilación a ellas porque había gente que nos decía hoy por twitter que no íbamos a ser capaces de hablar de todo lo que queríamos hablar no nos daba de tiempo ni de coña a ver si lo conseguimos y les cerramos la puta boca no 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 a ver si lo conseguimos y y vamos a intentarlo así que voy a ir saludando ya a la gente que tengo por aquí en orden hoy el orden está al revés porque si no me detuvo lo verse bebé revoltrover o algo así y le da la vuelta entonces ahí me salís al revés entonces voy a saludar como lo está viendo la gente que está y mata hola qué tal buenas tardes como estás hola qué tal buenas tardes muy bien ahora y yo que me alegro y chus usted qué tal cómo está aparte de ahora ahora muy bien estás bien si he vuelto si estás estás ahí y hablaremos de bueno el que podríamos considerar el hombre más querido seguramente en tu corazón ese tiempo hola josepascual qué tal cómo estaba hola hola buenas tardes noches y ahora víctor qué tal cómo estás yo muy bien mejor que casi todos vosotros muy bien así me gusta gracias con confianza con confianza he visto un vídeo ahora de por twitter de firme que por cierto montamos un firme y tienes que apuntar antes del 9 de febrero para poder venir estuve de firme y nos tenemos un hombre pero me pillas a ver se supone que va para eso no y si luego estás casado entonces yo no hombre yo primero me tendría que divorciar a ver cada uno en su relación no no claro cada uno en su relación la lleva como como quiere le dejan y como yo la mía la llevo bastante bien así que lo veremos por la tele que decía el otro perfecto se verá por twitch y nada lo decía ya no sé por qué lo decía ahora sí porque ha dicho muy bien mejor que vosotros porque hablando de autoestima visto un vídeo un vídeo un cacho en twitter que salía un chaval que dice tú pero tú que estudias que has hecho yo medicina a ver y le pone a prueba cuántos litros de agua tiene el cuerpo humano y le contesta y ella muy bien muy bien muy bien muy bien en fin nada eso es decir en first date en first date y le ha sacado un trozo de vídeo como diciendo el chaval este tiene una autoestima tan alta que le hace preguntas a la chavala como si fuera tonta las cosas de firme parece tú muy bien me acorda nada no estoy bien de la cabeza os aviso de normal no estoy bien tengo el 90% moco mi cuerpo entonces soy como de last of us pero vende hongos moco y juanra qué tal cómo estás hola muy bien el otro te ha dado es como rochette no sé si era del foco que te ha dado el solo que mucho no ha hecho estos días o ha sido la nieve no de la de la ducha de la ducha vale te iba a decir lo del susto de que al final lo viene a yo hacer no susto porque no venga nadie de momento no de momento de momento de momento bueno pues ya que estamos los pregunto por eso como lleváis por cara de a mí me parece un poco exagerado es parte de la de la la magia del fútbol no este repentina crisis de que vamos a morir todos no tenemos equipo para para aguantar vamos a quebrar nos vamos a la mierda cuando hace nada estábamos en pantajo del atlético madrid en puestos prácticamente champions y por un partido perdido en casa que sí que cuentas con ganarlo seguramente porque cuentas que dices ya soy superior al rayo tengo buena dinámica tres puntitos fáciles que no lo son nunca pero y no sé joder yo me he despertado y digo que ha pasado pregunta guerra mundial hay muy asustados vosotros o no estamos para tanto pero asustados de que no sé que yo veo yo yo veo por redes y digo si este año ya nos hemos muerto y hemos resucitado 25 veces hace dos meses cuando llegó se tiene hasta vamos en segunda ahora ya no estamos en segunda ahora es que a lo mejor no vamos a champions joder no sé asustado de que de que a ver si es por el partido de ayer luego ya supongo que preguntarás por el partido vamos a vamos a perder más partidos eh o sea esto en condiciones de avanzar una primicia vamos a perder más partidos de ahora hasta el final de temporada exclusiva saca el letrero exclusivo uno o dos por lo menos el villarreal va a perder algún partido más y alguno más se le van a ir también puntos en casa si el drama es ese joder un día que tampoco es que juegues un tan mal partido porque si alguien por ocasiones mereció ganar es el villarreal y luego por lo del mercado si es la sensación un poquito global bueno pues luego lo hablamos también pero vamos yo creo que no hay que estar tan y tan preocupado por eso el baremo de susto y luego analizamos eso el partido el mercado aunque queda atrás pero hay mucha chicha del eliminación de copa del giro también y el árbitro nos regaló algo para compensar o no eran todo penaltis clarísimos el susto jose pascual tú mismo que tengo cara de susto como lo llevas el susto no lo estábamos comentando tengo más susto por la reacción de la gente que por lo que pasa realmente o sea creo que hemos entrado en una dinámica de histriónica de que todo se multiplica por tres mil y perjudica un poco a la idea que se tiene por ejemplo que se tiene claramente claramente como el tema de todas las dudas que generaron ayer el público alrededor del portero y tal y me asusta más de eso el hecho de que de que esté la grada muy 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 nerviosa y muy susceptible y ante cualquier cosa salta que realmente lo que se ve en el campo el equipo la primera parte jugó bien y pudo meter un par de goles bien también fácil y después el partido pues el susto el susto el susto el partido ahora hablamos el partido el susto bien el susto bien futbolísticamente no hay susto hay susto en el ambiente en el todo lo que es el entorno hechos que tiene una cara de tranquilidad ahora hay una cara de tranquilidad como si se tiene habilidades lo que más se valora como como si se tiene fuera conduciendo la setia neta él va detrás diciendo yo confío siempre confié hay una cosa que sí que me gusta y es que nos hemos dado cuenta a base de golpes de realidad que lo que hay es lo que hay lo ficticio era lo que había no digamos semifinales de champions todo eso ha sido muy bonito pero pues de momento no es el plan no queremos ser el sevilla no queremos ser el valencia que han estirado más el braz que la manega que se dice valenciano y ahora están como están que están mal valencia como se le ocurra bajar y no subir cuidado porque si sube rápido vale pero si no tienen un marrón es que valencia dicen que tiene que vender a final de temporada que es lo que le pasa al día real pero el día real tiene chaleco salvavidas el valencia ya no tiene ya ni a quien vender ni a mal vender creo que le quedan dos jugadores y eso aquí pues se ha visto venir y lo que hablábamos el otro día yo creo que aquí la lo el fallo fue darle todo a un entrenador que se te ha ido y que sin haberlo renovado pues de parte que hiciera y desahí ver que no le puedes dar todo el poder a un entrenador que no tienes renovado y que ya te hizo un amago de espantada en el año pasado y entonces pues yo estoy tranquilo porque es que es verdad que somos el único equipo que tiene un filial en segunda pues y que hay ocho equipos que estamos ya ocho equipos hay quince equipos que están peor que no me gusta que se vaya al portero titular y tengas que jugar con un chaval que enseguida lo vas a tirar los leones pues claro es que yo creo que no le gusta a nadie tenemos otra opción no pues con lo que hay a tirar ahora des adelantado tres caminos chus el mercado de fichajes y el porqué y no fichamos porque no queremos porque no tenemos un duro porque todas esas cosas no es ese no es justo es pues claro que yo entiendo que hay gente que pues que a lo mejor no entiende esto pues yo creo que lo he comprendido y bueno pues es lo que hay dale la gracia por esta cabezuela y libol así me gusta que se vaya meneando las suscripciones de gente que durante esta semana se ha perdido a ver si volvemos a acercarnos a las 40 que estábamos en en total xavi faltas tú por último a xavi lo veo tranquilo pero no sé cómo lleva el cángelo por dentro no a ver yo suscribo el tiempo recién lo que he hecho chus o sea es la realidad del club no la realidad de españa por la gracia de la española y luego pues a nivel deportivo no estoy preocupado porque al final el último partido que pierdes de liga es contra mallorca un partido perfecto destrozo y desde noviembre no lo habías perdido no es verdad que empataste en vigo y algunos empates pero estaba haciendo está firmando una desde que llegó se tienen una liga espectacular pero eso es un bache que si queréis de vuelo analizamos porque el viernes ayer pierde que creo que pierde una serie de factores pero yo vi el equipo bien la primera parte es una cansado pero creo que si finalmente recuperas a tirar a un buen nivel el viernes ya de sobra para meterse en conferencia europa league ha sido tos irónica eso chus o tú te refriado pues como dice xavi va a tomarle el testigo y analicemos villarreal 0 rayo 1 el villarreal volvió a jugar una primera parte donde fue superior el rival claramente tuvo las mejores ocasiones pero esta vez no metió una la segunda le faltaron fuerzas y en una gilipollez te mete en el gol esta historia de partido ha podido pasar en los anteriores ha sido muy similar en algunos de ellos pero no ha pasado has ganado entonces pues no pasa nada esta vez ha pasado qué es lo que será tendencia a partir de ahora esto de lo que vimos ayer y cuando ganaba será fuerte o hasta ahora te ha dado voto de confianza y lo de ayer fue un bache que puede pasar porque hasta las mejores han perdido un partido en casa contra el equipo supuestamente inferior eso va a empezar a ello lo dejo a ver eso una y luego suena tópico pero no lo es no lo es eso de que el rival juega gente de acoño claro que el rival juega es que enfrente había un buen equipo que es el rayo vallecano y si uno sigue un poquito la liga y ve jugar al rayo vallecano y sobre todo los resultados que el rayo ha tenido ante todos los equipos de la zona alta de la tabla y ha visto algunos partidos ya ha visto lo que les ha hecho el rayo y perdón por la expresión lo putas que los han pasado casi todos los equipos de arriba que han jugado contra el rayo se da cuenta que no es fácil jugarle un partido contra el rayo ayer el villarreal a los golpes al final si miras las ocasiones de unos y miras las llegadas de unos y miras las llegadas de otros y miras las ocasiones o las oportunidades que tuvo para ganar un equipo el que hizo más para ganar el partido es el villarreal yo creo que la primera parte del villarreal hay un rato que no es que sea buena sino que es muy buena ahora en el fútbol hay algo también que es muy sencillo si tú tienes ocasiones pero no le metes un puñetero gol al arco iris como mucho puedes empatar a cero si haces una cagada porque es la única que haces en todo el partido pues se te va al partido si tú no marcas o sea es tan sencillo como eso a mí el villarreal de la primera parte quitando de los diez primeros minutos que le doy mérito al rayo que salió a reventar en defensa salió a tener el balón nos lo hizo pasar mal yo creo que el villarreal y ir ahora ya lo reconoce dice hemos ganado porque hemos aguantado el chaparrón dijo porque nos ha caído además lo dijo en la primera parte el villarreal ha sido muy superior nos podría haber ganado perfectamente el partido y hemos tenido suerte o lo que sea que hemos podido aguantar y luego hemos aprovechado la única que hemos tenido en la segunda mitad bueno pues ahí estuvo el partido no tuvo más yo me preocuparía si viera que el villarreal no juega a nada pero yo en los últimos partidos que han costado ganar pero he visto que el villarreal ha merecido ganar al girona y ganó aunque fuera en el minuto 100 pero mereció ganar que te tienes que quedar con eso si no entra los goles pues cuesta y ha merecido ganar al rayo vallecano que me preocupa pues que nos cuesta meter gol o sea a mí lo que me preocupa y ahora hablamos de gerar y ahora hablamos de recambios y ahora hablamos de alternativas y ahora hablamos de cansancio a mí lo que me preocupa es que generas muchas ocasiones y metes pocos goles pero el equipo las genera y para mí juega bastante bien para mí de hecho contra el girona es el ejemplo y una y una cosa solo lo que a mí más me preocupaba del inicio de la era se tiene creo que a todos es que nos generaban muchísimo peligro han venido dos equipos ofensivos el girona creo que nos chuto dos veces a portería en todo el partido y al rayo nos chuto una un equipo que genera 67 ocasiones claras de gol se apresionamos bien no les dejamos llegar estamos haciendo partidos donde el rival el girona no pasó de medio campo en la segunda parte o sea que en eso el equipo ha mejorado muchísimo el problema es que no la metemos ahora yo creo que de hecho nos planta en este panorama cuando llegó este tiempo y estábamos todos vamos a morir vamos a bajar a segunda y yo creo que lo firmamos estarás a 31 de enero en tal posición pero vendrás de perder contra el rayo vallecano creo que dices hostia para adelante porque es muy muy importante lo que dice víctor de la de la seguridad defensiva y lo decía y también por abarcar el otro tema y así también adelantamos y abarca y llegamos a todo el último ejemplo es el girona en un partido muy similar a este mereces ganar tienes ocasiones pero no la metes y al final dos penaltis yo no sé yo creo que no nos ponemos de acuerdo de gente que dice el que primero es clarísimo el segundo no ente que al revés a mí no me parece ninguno de los dos pero a la vez los dos son posiblemente pitables no lo sé pero para mí a mí me los pitan en contra y encima dos y en un mismo partido y me voy bastante cabreado del partido no sé cómo lo visteis vosotros y no sé cómo visteis lo que digo la tendencia de ahora de si esto de que nos falte el gol va a ser un problema recurrente o es un bache que se mejorará con una base defensiva que tenemos ahora bastante buena yo lo digo y el bajón en la segunda parte que salimos empezamos a jugar a los cinco minutos les ha pegado una muy buena patada a pino y una muy buena patada creo que marca un poco ya el resto de la segunda parte no sé ahí ahí pasa algo y empezamos a no estar tan finos en el medio del campo le ha costado mucho enganchar con la gente de arriba después se tienen yo no sé si a lo mejor es porque no confía en la gente que hay o porque tiene miedo de tocar las cosas cuando el partido está en marcha le cuesta mucho hacer los cambios que saca a la gente a partir del minuto 80 o por ahí saca a este al comandante el comandante yo lo estoy viendo los últimos partidos es que este chico pues en este momento en una clarizuna o sea lo sacas es incapaz de dar un pase bien a metro y medio no sé qué le pasa tiene como tiene como aparte del equipo desenchufado o sea salen ayer coquelín hace una buena salida que hace un creo que está también está correcto pero sale equipo femenía sale súper nervioso empieza a dar balones atrás la gente en la grada la ayuda yo entiendo minuto minuto 85 femenía tirando pasos al portero la gente se pone muy nerviosa hay que tener un poquito de paciencia hombre y sale lógica tampoco aporta muchísimo o sea es lo que se está diciendo de que sólo tenemos 12 jugadores que están funcionando pero una cosa no creéis no sé yo yo no tengo ni idea de fútbol pero no creéis que para sacar de rendimiento a un jugador no podemos valorar cinco minutos en un partido que tienes que ir a ganar es que yo ya sabéis que aquí fan de morales ya visteis que no era pero que llegue morales y que te digan vas a salir cinco minutos y gana el partido porque es que no metemos al igual que le des cinco que veinticinco bueno no lo sabemos ahora ha hecho partidos buenos pero ya pero no sabemos cuando jueces pero yo es que ahora es que ese es el drama que tenemos que si no está hoy en aquella banda pero moral estuvo 18 minutos contándolo añadido el tema claro sí pero el chaleja de habla de 8 que tiene los cascos eso si no el tapamos nada que yo creo que más que el rendimiento que tuve los jugadores es el momento del partido en el que los sacas que ya ha perdido esta capa caída yo lo que no entendí es coquelán viendo cómo estaba tú eres bien ves que el equipo con un bajón espectacular respecto a la parte que no te aclaré una porque el equipo estuvo fatal aparte que las cosas no funcionan no esperes tanto cambia algo no no puede ser algo que la en 20 minutos 30 minutos casi cuenta que entrando la banda un jugador que es de los más por la plantilla que tiene calidad de sobra que luego entró y es un favor que le mete huevos y corre algo te va a cambiar y luego por ejemplo también dejas calentando casi 20 minutos 20 minutos per niño y el collado cuando su vez hemos no está muerto deja chagarte en banda meter arriba apoyado que otro día en contra el chile nacizo dos centros una jugada que sale fresco es un juego que tenemos diente no sé haz algo no y luego creo que los cambios llegan muy tarde que no voy a hablar como juego morales como juego mojica porque al final ya ganja con un partido que tienes que la desesperada y que pues estaba claro que las piezas no funcionaban no tienes que ir haciendo cambios con sentido no como los que tenemos el post partido dice algo así como yo veo cómo está yo soy el que valora y está para jugar o sea que en plan lo que tienes el banquillo no te vale para jugar a ver yo entiendo que tal como estaba el partido por ejemplo sacar a morales es inútil o sea el tipo de jugador que es morales si tienes el rayo echado para atrás defendiendo tal y que cual y no tiene espacios para correr es que puede sacar a morales lo que puede sacar a mí que además de la materia para edad que tiene falta de alternativas que a lo mejor en vez de sacar a morales oye pues ya te lo has jugado con el chavalín de portero saca a collado y que los pocos partidos que he visto del b de collado a collado al que le ponen a defenderlo le hace pasar un mal rato un muy mal rato sube no hay y a ver qué pasa porque lo dicho tienes que saber un poco las características que tienen tus jugadores y morales en un partido que está en ese momento trabado y cerrado y que no tiene espacios para correr no te va a no te va a aportar mucho después tienes el medio del campo también muerto porque parejo está desde el minuto 70 que lleva entre patadas carreras y recuperaciones lleva tres partidos en uno y es que no puede o sea se le veía desde el minuto 70 que está fallo y antes que le meten un tío detrás y le está mordiendo los tobillos todo el rato le taparon muy bien y él permitió que le pegaran mucho claro y es que a cada balón que tocaba y soltaba recao pero siempre o sea siempre dejaban la postal no se llevan nunca de vacío el pan y pan y pan y eso desgasta mucho porque tienes que recuperar y encima tienes que ir quitándote las castañas que te están pegando y al final pues te pones nervioso y yo lo entiendo que al final pues que parejo quiera soltar la pelota rápido o directamente no quiere ni tocarla porque dices que es que la toco me van a soltar el árbitro no va a decir nada y al final me voy a calentar y le voy a pegar un codazo a alguien y me voy a ir yo a la calle que es culpa del árbitro lo que pasó yo creo que no o sea una de las cosas que sí que hay que decirlas y criticarle es que tú no puedes decir tengo una gran plantilla tengo un filial en segunda ir a ver al filial más o menos empezar a conocerlos porque al final no los conocerá todos pero ya estoy seguro de que alguno ya conoce se va que ella ha jugado con él apoyado lo convoca hacer pero después llega un momento que ayer en rueda de prensa dice que lo que ha dicho para que es que estaba analizando el partido y no sabía cómo cómo mejorar lo que estaba viendo joder tienes en el banquillo a manu trideros tienes el banquillo a manu morlanes que ahora ya no lo vas a tener ya es un problema que te quitas tienes el banquillo hacer niño tienes el banquillo acollado tienes el banquillo a mojica aquí con femenía hasta que no se rompe foito entre kiko femenía que yo entiendo que es mucho mejor que por eso decía xavi lo de lo de que si contamos 20 minutos y sacamos la femenía no puede salir se tiende el campo le quemamos allí dentro de lo que yo entiendo que femenía no tiene que jugar ahí igual tendría que haber jugado más más adelantado porque samu cuando se traba el ataque la jugada del villarreal de ayer todo el rato era no podemos entrar se nos traban nos tapan balón a samu y que corra samu y que haga el uno contra uno contra francia joven y francia no es un tío malo y es un tío muy rápido y samu se harta de driblarlo pero claro es que después de atrás no espera catena y caece eso a la garrota y pelotazos fuera de aquí y samu se hinchó a irse de su lateral pero es que claro no puedes irte 52 veces es que al final te cansas y ya no eres explosivo y ya no adelantas no te cambian no hay refresco no hay alternativas y miras y dices joder es que es el minuto 80 hemos hecho un cambio y obligado y los siguientes cambios son coquelán que sí que a ver te aporta más que capú en ataque pero tampoco es una revolución que digamos es que te va a mover el equipo con una batuta vamos a ver porque la gente puede aportar más intensidad más metros más fuerza más cojones que has dicho tú xavi pero no es alguien que va a ser diferencial en el juego del equipo no había nadie en el partido para cambiarte el partido a mi forma de ver el partido yo también yo también hubiera hecho cambios antes pero no porque lo que había en el banquillo lo pudiera cambiar porque están muertos funciona agítalo un poco yo eso también lo pienso pero es verdad que yo yo de vez en cuando miraba la lista de los que estaban en el banquillo a medida que avanzaba la segunda parte y pensaba coño a quién saco que me solucione esto no veía ni una alternativa en el banquillo que me asegurase que salía que iba a mejorar lo que tenía en el campo pero yo como entrenador miro en el banquillo digo a quién sacó a coquelén por quién por capú yo creo que capú antes me va a crear una jugada de peligro que coquelén a quién sacó a trigueros a quien quito a baena aparejo como está trigueros ahora mismo que me duele mucho pero que cuando ha salido físicamente no está bien arriba a quién a quién saqué al comandante que es el único que hay que tampoco es que está bien ahora mismo a quién sacas que te lo va a ganar un chaval del filial claro que había que mover algo y ahí coincido y creo que se equivoca no moviendo algo pero sí que es verdad yo soy el primero que miraba en el banquillo y le entiendo que lo que estaba en el banquillo para mí es mucho peor que lo que estaba en el campo pero no tenías alternativas pero es mucho peor y quizás a capú y metes a mí el partido la mente esa lógica con el alberto moreno de interior como jugaba con con emery es un tío que te aporta que te corre y que te puede generar más peligro que capú que está más acostumbrado a jugar ahí arriba era es eso es mover el árbol si es que estabas perdiendo y si dices que no veas nada que te mejorara pero si yo creo que había que cambiar cosas pero veo el banquillo y veo lo que hay en el banquillo creo que no había nada que mejorarse lo que hubiese en el y eso para hablarlo luego que creo que al final el villarreal va perdiendo alternativas pero víctor tú ves el banquillo que sí que es una alternativa que te cambia un partido por la izquierda jackson al menos se pega arriba pero tampoco te va a dar gol porque ya lo hemos visto y cuando esté lo celso pues entre lo celso y baena así que van a ser alternativas pero ahora no los tienes pero a mí no había nada que mejorase lo del pero tú me comparas hombre por hombre evidentemente parejo se come a trigueros capú se come a coquelén pero si tú me coges a un parejo muerto que se te va a romper y ya no vas de sí o en un coquelén dos minutos con un con un con un trigueros que por lo menos fresquito de piernas entrará pues llega un momento que dices aunque se apaga no ser para que no se rompa voy a cambiar lo que no puede más el hombre ni el papa del campo ni lo quitaba en ni un minuto ni lo quita este ni lo va a quitar igual es el peor ejemplo pero bueno también me lo pensaría quitar voy a decir una locura el tema de los cinco cambios en tres ventanas eso el señor se tiene en el primer sitio donde lo lo puede usar es aquí en villarreal él deja de entrenar pasa la pandemia y todo esto en el barça entonces en el barça es la primera vez es la primera vez en el barça ya lo usa el barça pudo sí 2020 después de la pandemia fue ese verano tu pregunta que iba a ser a ver si no lo sabe que existe la idea no lo digo por eso por si el 4 no me vale le falta le falta tener esa que en otros partidos ha gastado todas las ventanas yo es el que el que menos movió y más tarde el banquillo lo que sí que que vi uno en el partido o yo viendo estos últimos partidos de ese tiene y el otro día fue muy claro es que el villarreal está tirando muchísimo de fuera lara que es una cosa buena que vimos mil tiros no puede haber tomado por la actuada de otro de jeremy otro de dos o de baena pero también es yo creo que también es una señal de que tampoco tienes otra cosa arriba que decirte que no puedes buscar a un referente arriba para que te baje el balón o tampoco puedes tentar mucho porque no hay nadie que vaya a rematar porque con todo mi respeto es que no tenemos no tenemos ningún delantero que sea referencia no tenemos ningún delantero en plantilla ahora de más de 15 goles llegar moreno pero es que llegar moreno tampoco puedes decir que llegar te va a meter 20 goles todos los años en la primera parte es que de 20 goles hay dos delanteros en la liga española día de hoy ya pero si tienes tres delanteros que te mete en 12 pues te compensa más o menos por centrar un poco el tema pero es que no los tienes porque ahora los delanteros no son delante los de goles pero si algo tenía pero pero era gol pero en una buena temporada te puede meter seis o siete goles en caso pero que metió cuatro en un partido pero claro no pero que jeremy si algo destacó de jeremy que tenía que tenía mucho el factor pero no se ha ido de nadie pero es que ahora ya no ni eso yo creo que pues yo creo que ayer jeremy hizo una muy buena primera parte que le falló la puntilla tuvo dos que se le van por un palmo que estuvieron a punto de ser dos buenos goles pero yo no vi el partido y según la primera los cinco minutos tiene un mano a mano que la cruza y luego tiene otra en ese triple remate que uno de ellos es de él ahí al poste sí hay una vez hecho el poste al larguero no y luego el mano a mano los cinco minutos y a los tres minutos tiene un mano a mano con el portero que la cruza que se le va a ver la repetición de dos dedos que era gol esa es la que yo digo esa es la que yo recuerdo aparte llegó muchísimo llegó muy bien lo que le faltó es meterla ya está a tener el gol si llega a meter un golpe aparte como dice irá hola y también hay que decir una cosa que sí a pesar de todo esto sin llegar enchufa la última que tuvo que la pudiera enchufa perfectamente ya nos estamos diciendo que hubiera empatado o igual hubiera remontado pero la falla a ver yo creo que es más complicado tampoco era hay gente que el comentario se repite mucho es no la portería así que fue hace unos partidos una que era para matarlo pero la de ayer era difícil de rematar y él aún lo hace más difícil y no sé qué mierda hace una tijereta y extraña le ha preparado bien a marelle lo de las chilenas y las voleas lo tenía que llevar una cosa rara que dices pero lo que quería lo que quería hacer yo yo quería resumir el partido en una cosa no parejo no party y cuando parejo se acaba se acaba el partido y no será no party y también cara se puede pero pero es que cuando parejo está bien no hace falta llegar yo tengo dos preguntas para vosotros antes de pasar al siguiente tema aprovechado también que por el chat están causando hacia ello porque llegué tarde al partido lo había empezado y de aquellas maneras porque no jugó pau por descanso porque jugó el pobre chaval con la mascarilla aunque ahora le han hecho una para él pero que uno se aclara a llevarla muy bien y hizo un gran partido pero está cansado al viol al viol creo que jugó más cómodo ayer con cuenca pero que le he visto jugar con pau pero que no que no lo digo porque el partido pasará nada malo de cuenca pero porque yo yo te digo que y tampoco sé yo el sábado no entreno claro ahí hay algo de eso y luego yo creo que también hay un premio para cuenca que los dos ratos que lo ha tenido que sacar ha cumplido muy bien que el otro día con la cara rota el tío juega entrena se recupera para jugar y le da el premio para tenerlo porque hay que tenerlo enchufado también y eso me parece que es de aplaudir y que está muy bien y sí pero digo que algo que digo me parece raro le debió pasar a pau sí es raro es raro que juega antes bien a juega con mascarilla que que pau no que nos ha reventado el comunio a todos sí no no lo tengo y segunda pregunta hoy sabe algo de que le pasa fue ha recaído para tiempos o es nada o otra vez el hombro no es el hombro es el hombro es el hombro y es el hombro hay que ver ahí como como recuperar partidos al sábado en el chico le va al hombro fuera sí eso está bien porque marcelino era un hombro cuando se sale una vez se sale para siempre ya y además es doloroso lo entiendo pero que ayer a ver yo creo que si no le hemos pegado fuego a la setieneta es porque en defensa estamos más o menos tranquilos pero pegarle fuego a la setieneta no 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 es broma pero no lo digo aquí si no ganamos en elche pero bueno pero el elche va a rascar puntos de ahora hasta el final y si tú no metes ni un puñetero gol es complicado ganarle al elche y al que te pongan por el elche no le podemos exigir al no sé cuánta no no chutamos a puerta cuando vamos a elche pero llevamos dos años una vez a puerta en dos años pero leches ha salvado dos años con el empate que el fútbol y que puede pasar y si no ganamos en elche y estaremos otra vez con el run run dará dará igual haber ganado al madrid haber ganado tal otra vez estaremos igual me lo veo venir lo que se ha hecho con cuenta no se puede hacer con el resto de jugadores por el demás que no se le puede dar minutos a manu y volver a salen demuestran el nivel que ha demostrado cuenca cuando ha salido el entrenador ni este ni ninguno es tonto el tío que sale y demuestra que puede ser bueno 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 a ver este no contra su tejado poneos en el lugar de cualquier entrenador sacas a un jugador y no te rinde y le das oportunidad a otro partido y tampoco y en otro y tampoco lo sacas luego no a quién vas a sacar al tío que cuando sale te rinde es que es sota caballo rey pero con este y con el entrenador del mundo que sea el ejemplo de mano pero podría poner el ejemplo de morales morales en conferencia de morales morales en no no ya no va a tener minutos bueno depende si no hace muy bien en el mallorca igual sí morales por ejemplo en conferencia mete tres goles y dijimos aquí tiene que meter cuatro para ser titular en el próximo partido pero se quedó a un gol de ser titular ese es el tipo de jugador que yo creo que sí que podría aportar frescura arriba y que descansar en samu porque al final samu con consejero está jugando todo todo es todo todo pero juan ahora es un partido a la semana un partido a la semana un partido a la semana un tío de 23 días que no jugábamos claro si no puede aguantar un partido de 24 años pues no lo aguantaré la primera parte parecen misiles y la segunda parte yo no sé qué pasa pero se nos cae el equipo se nos cae como si fuera un castillo de cartas y de repente pero te pasa contra el madrid te remolca y pero en tres partidos una semana al madrid te lo hace el celta y puedes decir eso no es que venían ya cansados y pero en girona en girona contra el girona fuerzas dos penaltis en sí al girona no estás tan muerto cuando muerte mueres en la portería contraria hasta el final ese es el tema que yo no entiendo que porque en algunos cada partido es una historia en otros no pero es que en la segunda parte del girona fue muy parecida a la de ayer lo que pasa que tuvieron la suerte de tener exactos jugadas y pero estamos volviendo a ver estamos volviendo al inicio de la tertulia esto ya lo hemos hablado por mover por mover ficha momento de viajar al pasado aún nos duele la eliminación contra madrid o ya la suda ya ya se ha pasado yo creo que lo vimos sí sí ya era un trámite que tenías que pasar y se pasó mal tú en serio querías pasar contra el madrid y más ganando 2-0 la primera parte y más la semana pasada pero otro partido más si no tenías lo yo quiero ganar siempre hubieran jugado otros yo contra el madrid cuando se cambiaron al viol ya fue y dije bueno pues nada ha sido bonito y lo puse en twitter y luego dije mira ves porque es que se te cae el castillo no te gusta contra el madrid todo es que tal cual eh o sea es que ahora mismo es mérito mío es una de las piezas más importantes que tiene el día real tuviera ese poder en twitter te pondría me va a tocar la batería no no pero se te rompe contra el madrid y se te cae todo y encima te falta el viol pero es que contra el celta se te rompe fue también y es y se fue y drama en defensa pero drama que yo era un psico killer en el tío que él iba y mataba y cada vez que llegaba hacía sangre pero como puede ser si tú llevas un cuarto de hora aquí que no sabías cómo te llamabas y ahora eres ya que el destripador es que vienes aquí nos hacen una sangría y es y es yo creo que es voy o sea fue también el partido que parece que que no esté ahí pero es que robo anticipa molesta hace mejor a todos cuando no está es que es drama de detrás tenemos la foy gerard y parejo y atrás en defensa al viol podríamos decir aunque están rindiendo tanto cuenta como poco bastante bien y si alguna vez está tocado mucho el día al girona ha sido espectacular contra el girona hace tiempo que le damos caña cuando ha estado cuando ha estado que no aclaría una pues se ha dicho y poco y poca gente le decía nada porque es el chico del poble y no se le dice nada es como siempre le pegáis caña pero no 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 siempre en la coletilla no porque no se dice nada no se dice nada claro 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 hace meses hace meses que aquí no se dice nada negativo a pao y ahora dices siempre le pegáis caña pero es una gran mentira porque siempre significa siempre y cuando hace meses no se dice nada negativo ya no puede ser siempre o sea un central de su nivel le exijo más punto pero lleva tiempo lleva tiempo muy bien ahora que está bien y contra el chirona hizo un partidazo espectacular a veces hace errores infantiles y eso también hay que decírselo de la pablo pasa como al portero y ya no sé quién claro pero es que es así y 39 años y hace errores infantiles no juegan a fútbol y juegan a un nivel que tienes que medir le complica esto de río linda una y por el chat tenga un pelotazo y la zumba ahí arriba pero son jugadores diferentes no pero es que todos los entrenadores dirá cuando tengas el balón rompe líneas y cruza hasta centro del campo si la cosa se complica porque lo mejor no lo sabe hacer porque en el primer regate no pues hizo alguna pero normalmente los entrenadores eso se piden a pau y por eso entonces el que la perderá será paul no será otra pero yo no digo ahí pero porque se lo dice los errores y al otro no en ataque a mí que pau pierda un balón sacándola de atrás dices pero cuando tiene que despejar un balón y va blandito y le ganan el balón por llegar más fuerte que él un día quería ver a ti chocar contra pau ya verás lo blandito que es no a mí me gustaría ver chocar a pau contra falcao y veríamos quién es blandito de los dos pero a ver yo creo que tres o cuatro años y ya sabéis las características de cada futbolista sabes que puedes pedirle unas cosas y otras cosas a mí me gustaría ver a pau chocar contra isco yo te digo que eres el blandito pobre isco no le podemos pedir que sea al vio ni al vio le podemos pedir que sea a pau no a la gordo y va a ser gordo a ver que quiero hacer cinco horas ahora que dice cuando habléis de me parece muy bien una dice cuando habléis de jorgensen avisad ya no sólo yo bueno podemos hablar de jorgensen y luego cambio porque sergi sergacu sergacu hace rato por el chat ha dicho una cosa que me parece muy interesante que ponía dónde está por aquí que ha dicho vale y lo que está en el banquillo no están para jugar o mejorar cuando se me ha ido a echado otra vez bueno conciencia del banquillo no vale ninguno es que tenemos un problema muy gordo ahí va ahí vamos al tema y lo podemos enlazar con si los titulares sean mejor que los suplentes es un problema muy gordo eso pasa en el 90% pero que no vale que no vale que no vale no vale para 10 minutos cuando están reventados no no sean peores no no pero que no que no valgan para que no pero que no valgan para nadie yo creo para nada creo que aquí no lo ha dicho no pero yo creo que no mejoran lo que tenías en el campo dijo se tiene ayer pero no dijo eso dijo que no que a lo mejor para el partido que estaba viendo él en ese momento no encontraba alternativas en el banquillo para cambiarlo a ver víctor es imposible como perdidos es que yo tampoco las encontraba un momento un momento por favor que mejoraba así perdón yo creo yo creo que estamos todos de acuerdo realmente estamos diciendo todos diciendo lo mismo obviamente un tío del banquillo es complicado que sea mejor que tu titular por simple obviedad pero si tienes jugadores no pueden jugar 90 minutos eternamente que ves que están mal y en el banquillo lo miras y no tienes nada que que confíes tenemos un problema pero que ahí estamos todos de acuerdo pero puede tener un banquillo mejor que tener a genia mojica rigueros lo celso pedraza al final hemos tenido lo celso pedraza edad no pero pero si no te valen para el juego que quieras hacer o no te lleves ese banquillo o cambia lo que tengas que hacer no pues porque a lo mejor coincide que muchos de esos jugadores del banquillo ahora no están en un buen momento no es que sean malos pues ahora lo mejor no está no están en un buen momento y no tienes a pedraza no tienes al ocelso no tienes a ya tenemos un problema claro pues y eso es la segunda parte luego cuando pregunte por el mercado y por cómo está quedando el equipo pues sí que a lo mejor ahí tienes un bueno o se te puede generar un problema tienes menos alternativas si sale gente y no viene otra pues claro que tienes menos alternativas y si la alternativa no la usabas tampoco manu morlanes ha jugado un partido de liga pero porque parejo es un tío de 90 minutos prácticamente siempre con todos y toda la vida pero igual cap 1 es que no hace falta que juegue morlanes sí o sí en el sitio de parejo pueden jugar los dos juntos alterna un poco el sistema a cosas para que no la gente que tienes en el banquillo pero eso es otro de ganar más al partido ya lo de antes y si no la interna va a hacer no va a cambiar nadie o sea estás dejando que tu banquillo poco a poco pues pierda confianza en el elefante la habitación fuera de forma y es que vas a tener un problema porque si dices no me vale nadie del banquillo para mejorar lo que quiero hacer vale y que no te van a traer a nadie ahí va la pregunta iba la pregunta y avanzamos ya hacia ello el elefante de la habitación aparte del bicho que me ha salido ahora mismo de dentro por eso quita la cámara para evitar ese momento desagradable a la gente hace falta car que puede fichar no fichan porque no no quieren no pueden confían o no confían pero en lo que hay tiramos para adelante y ya se verá como lo veis empezando por casos como el ayer los dos señalados el ar moreno o la falta de un delantero que marque goles y llenar moreno tampoco puede ser el que salve todo georgensen que por el meu pues cuál está un poco verde o igual hay que confiar hasta que deje de estar verde pues yo lo que veo fatal que lo quiero decir que lo comentamos antes vamos a ver vamos a hacer un bar es un bar esésimo de mínima inteligencia humana y un chaval de tu cantera está jugando titular una de sus primeras veces está nervioso ayuda a silbarle porque le digas uy 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 cuando le va la pelota de hecho a quien saló dicha y verón no lo que ayer debutaba en liga es que yo eso no lo entiendo un chaval de tu equipo que esto lo hagas al otro para poner nervioso al portero rival pues vale pero al tuyo pero al tuyo era fernando tejero a ver yo que sé por el tema de fichajes creo que nuestro mercado invierno es la enfermería creo que a medida que vayamos recuperando jackson y ya ya este señor quiere a jackson vamos a recuperar a pedraza y tal o sea que nuestro mercado invierno va a ser el ir sacando gente de la enfermería después no en nuestro caso yo creo que sí que va a funcionar le puedes dar no sé puedes ir alternando por lo que decíamos lo celso con la gente del medio del campo y darles un poco de aire jackson meterlo por ahí arriba a liarla en algunos partidos y tal y pedraza es una alternativa a alberto por cierto alberto moreno me encanta de verdad no sé si lo había dicho nunca antes alberto bueno me parece un jugador alto con un nivel muy bueno y después el tema del portero es que yo no sé por qué se le sirvo pero si no lo hizo mal en ningún momento del partido lo viste al chaval dudar en nada de hecho vi que le hacían algún pase para atrás con bastante mala leche no entiendo por qué que al viol en vez de pasar en la pelota rasa se la levantaba cada vez que se la pasaba y se la daba botando se venía para que aprenda para que aprenda suelta un saco de piedras al final no sé si es la última jugada le tira un saco de piedras que dices y en el y en el gol nos pilla a medio tipo el gol la gente le tira la culpa a philip porque duda o sea realmente duda pero es que recula se resbala y se cae pero si no se resbala mirando medio equipo está mirando al viol le pilla mirando no sé quién estaba por allí no sé si es capú o es parejo está también mirando se quedan todos mirando la pelota pasa volando y dice hostia no se han pillado y a correr y a correr y claro philip y corriendo hacia atrás es difícil corregir si te tiran cerca del pie o algo que es lo que pasó pues ya te digo no entendí el público también claro es que también además es mala suerte porque es que lo habéis dicho es que es el si hablamos de que eso es un error que parte de error tiene salir tal es el único en todo el partido realmente del chaval es el único error en todo el partido y luego lo de los cuatro o sea yo respeto mucho siempre público yo nunca le he dicho al público lo que tiene que hacer si tiene que animar si no tiene que animar a mí eso cada uno que haga lo que le dé la gana que paga su entrada pero que a un chaval de 20 años que debuta que ahora podemos hablar del mercado si debería estar ese debería estar otro pero bueno es lo que hay es lo que tienes es tu portero le tienes que ayudar que haya pitos o sea pues lo voy a decir me parece para quien haya pitado una puta vergüenza o sea con esas palabras me parece lamentable absolutamente lamentable tú sí que tienes que guardar las formas y tienes que respetar yo no a mí el que silva me parece un capullo porque es un portero de 21 años y lo mejor es que es tu portero como un jugador de tu equipo 20 partidos y la cagan todos los partidos y la gente está hasta las narices pero es el día que debuta y es que si Manuel no lo hizo tan mal de 20 años y no lo hizo mal y no lo hizo mal que está jugando que además está jugando porque Reina está lesionado ese día apóyale es que no tienes pero que juz tiene cara de pena juz tiene cara de pena que dice una cosa juz juz tiene cara de pena que dice una cosa una cosa una cosa no ni es la primera cagada de de philip que no que no digo que esté mal pero no es la primera no la primera ayer porque le chutaron una vez que tampoco que no digo que ni le silbo ni confío en philip si es el que quieren que sea pero que philip en conference ha comido bien y no pasa nada por decirlo tiene que aprender pero eso es la segunda parte claro en conference en conference el partido lo que hizo era una defensa era muy de circunstancias con gente del B y una cosa muy rara improvisada última hora contra equipos que el B les gana y ayer y ayer chutar para un par de balones pero no puedo acabar nos tiran cuatro o cinco cornes y los coge todos vale sigue no que el día de que la gente lo que no le gusta es que le pitarán al portero que venga porque lo que no le gusta es que se la pasen al portero se pone nerviosa a la gente ya lo hacían con ruiz es que no lo que pasa que a rulli se la suda pero a rulli el murmullo era cada vez que el balón jugaba atrás y otra vez y una traga al porter y yo tengo uno detrás que está todo el partido las contará yo creo que lleva la cuenta y una traga al porter y una traga y la gente se pone nerviosa y eso lo van a hacer siempre juegue yo no lo estoy nervioso que se tranquilice ya no porque el villarreal porque si os dais cuenta hoy en el fútbol ya todos los equipos juegan a eso ya son todos juegan desde atrás con el portero por eso lo digo lo que no puede ser constante lo que no puede ser es lo que pasó allí donde estoy sentado yo que un tío se levantó es que eres malo gilipollas para qué vas pero ese tío es tonto pero claro y ves que no tengo yo ese sirva uno de al lado sirva uno de ahí arriba el chaval cogéndose la camiseta limpiándose la cara y dice es que tiene que estar como un flan y encima en lugar de aplaudir y animar y decirle las caga tú porque estás tú y confiamos en ti porque el club porque no hay otro es que no hay otro es que si tuviésemos 25 millones para fichar al ivaco y que a un delantero ya estarían aquí pero no los tenemos eso es lo que tenemos joder no vamos a quemar el cartillo y vamos a romperlo nosotros que no lo rompa por una una pero una pregunta quiero haceros aparte bueno el exige juanra pues yo que sé si era la mujer que era el jefe y el hombre y la psiquiatra pero yo no yo donde yo estoy no se sirva jorgensen donde yo estoy sentado no y pito si se sirvo no me enteré estaba yo ayer en la parra yo lo que quería decir por por el tema mercados fichajes por no hacer eterno un tema que ya lo hemos hablado y que se ha hablado al principio también y se ha hablado 20.000 veces de vale emery nos reventó los de con jugadores con mucho salario que ahora mismo la situación que estamos no se pueden pagar tenemos por ir repartidos jugadores que seguramente nos harían falta y no los tenemos como día y demás y el club pues confiaba en él porque nos hizo ganar un título y le dio todos los juguetes que quería y ahora estamos en un momento de equilibrio presupuesto todo eso lo sabemos está claro ahora el club no ficha no se refuerza bien porque no puede bien porque no quiere porque confía en lo que hay o bien una mezcla de ambas es decir que confío en lo que hay pero ficheres tuviera pasta pero no me quiero liar entonces yo me intento poner la cabeza del club un segundo 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 me intento poner la cabeza del club que esté en esa tesitura de decir no tengo pasta para fichar debería confiar en lo que ahora pero para fichar ahora correcto pero a su vez por ese último día del mercado no por cierto se acaba y se acaba en unas horas pero a su vez dices ya pero es que para el año que viene o sea en europa para no acabar aún más profundo el pozo y me hace falta gol y si me arriesgo pillo algo crees que el club en estas últimas horas puede hacer alguna no 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 que no que no que no pero si no miente en el mercado está cerrado para el villarreal una cosa pero y no mienten nunca en esto está bien exclusiva no 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 lo que quería decir antes que se ha acumulado yo creo que todo el mundo si fuera por él ficharía levakovic a portuá es que no hay dinero o sea que uno puede ser llegar ahora mismo no se puede permitir fichar y luego que la gente duro de la gestión de un hombre como roch que es millonario que se ha ganado su fortuna por saber gestionar el dinero un tío que sabe que ahora viene una poca de vacas flacas y cuando viene a poca mala lo que hay que hacer es guardar y no va a hacerte lo que no tienes porque porque el fútbol si no es una ciencia exacta tú ahora mismo puedes traer a bulay y día puedes fichar a este a la jose perez y el equipo seguir sin meter goles y quedarte fuera de europa en el que viene de tener más dinero del que todavía debes ahora mismo no y en el tema de georgensen quiero decir que lleva en el club siete años que lo ha visto la cantera pre martí lo ha visto en el álvarez lo ha visto el club han visto su capacidades ha visto entrenar todos los días lo que se tiene entrenar todos los días es un jugador que es de los que mejor se ha acabado en los pies que tienen las calidades unas cualidades espectaculares para triunfar que está claro que es muy joven y que ahora mismo no tiene la seguridad que tiene que tener igual para jugar en primera división vale hasta aquí hasta aquí todo bien yo que he sido el de esta temporada y en la pasada todos los partidos porque me toca hacerlo para la marca para mí ahora mismo es un portero es ahí que vale por ejemplo es un portero que está más hecho que si lo pusieras yo creo que pararía más pero creo que a la larga jorgensen es un portero de más futuro por eso creo que el día real a día de hoy apuesta por jorgensen vale pero mi pregunta es realmente apuesta por jorgensen o no porque no puede fichar porque luego vendrá verano fichar a alguien jorgensen se irá al mallorca o se volverá al b y se quedará de segundo y entonces diremos no apostaba es que no podía no no quería no podía fichar entonces no nos engañemos hace menos válido a jorgensen a ver pero que no nos engañemos el villarreal ahora no tiene un porterazo pues porque no tiene dinero para fichar un porterazo o sea no es que la apuesta es que jorgensen sea el portero titular del villarreal es pepe reina jorgensen está como la mayoría de jugadores de la cantera cuando suben pues porque se dan las circunstancias para que estén a no ser que tengas a messi en la cantera que la esté rompiendo a baena que ya veas que sea para estar titular en el villarreal que claro que el villarreal le hubiera gustado ahora tener un porterazo y que hubiera sido lo mejor eso no lo discutimos nadie que tal como se va rulli que hubiera venido un portero de primer nivel y hubiera sido mejor que el villarreal es peor equipo y tiene peor plantilla ahora que hace un mes eso es verdad no engañemos a nadie se ha ido su portero titular se ha quedado el portero suplente que tiene una edad que no sabes físicamente cómo va a responder y que el problema que tuvo esta semana lo puede tener más veces porque estuvo un mes y medio de baja por una lumbalgia que eso puede pasar y que el que va a jugar es un chaval que estamos aquí diciendo que a lo mejor todavía no está hecho para ser el portero y que se te pueden escapar pues es una realidad y que arriba no tienes alternativas que ahora gerard no está bien no está metiendo goles y que ya vimos ayer que no metíamos un puñetero gol miras al banquillo a quien sacas para que mete goles pues no tienes a nadie se ha ido dan yuma que si estaba bien es un tío que puede ser todo lo raro que quieras pero metía goles no tienes a jackson y no ha venido nadie y los últimos años tenías a cuatro delanteros y este año tienes uno en este momento esa es la realidad y con eso vas a tener que jugar o sea con eso habrá que apechugar es una realidad que tienes menos equipo del que tenías hace un mes pero que ya no lo critico es la situación que ha llevado a entenderlo es que es todo muy relativo porque decimos que sólo tenemos un solo tenemos un delantero a ver en la plantilla está fernillo está jugando en el b pero fernillo es un tío que ha jugado dos temporadas en primera división o sea yo creo que fernillo le podemos llamar delantero suplente del villarreal club de sí sí jose pascual pero el año pasado tenías a gerard moreno tenías a bula y día tenías a paco alcáceres tenías a dan yuma tampoco era normal eso sí sí a los cuatro pero es que hace tres años tenía o hace dos años tenías a gerard moreno tenías a paco alcáceres tenías a carlos vaca entonces también subía ferniño ahora de momento tienes a gerard moreno y habrá habrá que decirle a este hombre que use lo que tiene claro use más pues a la gente del villarreal el mensaje del villarreal es no tenemos dinero no vamos a fichar confiamos en la cantera están entrando en la lista ya están entrenando que a principio de temporada prácticamente ni entrenaban con el entrenador que es porque el juego con 12 por entonces porque se comunican no sé por qué le va a decir a tener lo que tiene que poner pero pero no sé es que una cosa es no 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 o sea no ver necesario fichar tampoco quiero decir tú no estar ahí para tirar billetes pero aparte miras el mercado y no ves nada que te pueda aportar y a lo que tú tengas un alcance inmediato has fichado al chico este de el chileno inglés este de nombre impronunciable al big ben y has fichado y has fichado a este chaval a denis suárez que estará haciendo el erasmus en sería despedido y por cierto de la afición de vigo estupendo perfecto y el año que viene nos tendrás aquí y estás recomponiendo y entonces ahora qué hacemos echamos pasta para tener a yo hace medio año que yo tampoco no solucionaba el problema arriba de gol no es un delantero yo cuando salió y es verdad que estaba negociando y que el tema estaba avanzado y que estuvo si se hubiera hecho jackson a ellos estaría hoy aquí yo sinceramente creo que si se iba jackson no era el jugador que necesitaba el villarreal creo yo yo creo que no era una operación era una operación la gente tiene la gente tiene tantas ganas de fichar a alguien que la sensación que me da igual me equivoco estoy dando un drama donde no lo hay pero que la gente que no le gustaba yo no he leído a nadie que dijera hostia yo sé qué guapo qué fichajazo pero pero a ver a mí me parece buen jugador pero creo que ante las carencias con las que se quedaba el equipo si se iba jackson no es lo que necesitabas creo que necesitabas un tío una alternativa en un momento dado ayer sientas a gerar sacar un delantero y pero que quería ver que te puede dar gol y me pareció curioso gracioso y yo por lo menos no he leído a nadie por twitter decir poder que guay que puede venir a yoce y ahora que no iba a venir la gente con el ansia de fichar joder es que no viene a yoce no la quita el beti vaya mierda no sabemos hacer nada bueno es que yo no sé a quién leéis tío yo leo gente seria y yo no y yo mira y yo mira que no sigo yo no sigo ni cuentas fey ni gilipollas que el día por el blanco otro por el negro ni nada salvo algún retweet que me llega de otros que me aparece por el texto no suelo pero yo lo que lo que opino es que estás debilitado y todo lo que quieras pero si tenemos que confiar en el bet pues tendremos que confiar y si sale mal pues bueno a pechugar con lo que yo creo que hay plantilla como para como para que el año que viene juguemos en primera y si y lo de llegar a europa pues se puede complicar si tienes si te caen las piezas que te pueden caer pues mala suerte ya lo dijo parejo pues mala suerte pero lo que no a ver pero también te digo a principio de temporada el discurso era otro hemos ido cambiando sobre la marcha y es que además los de champions y resulta que ahora no valen tampoco esto y la realidad y la realidad ahora se ve que no no podías tener esta plantilla este año claro pues era una realidad que no podía yo creo que la clave la clave de todo es la venta de jackson porque jackson 25 millones y al final son varios menos de lo que se dijo es los que se bueno pesaba y también es verdad tienes que hacer antes de junio y has vendido a morlanes y a rulli y a lo mejor si hubiera vendido a jackson por 20 no hubiera vendido a morlanes y a rulli porque ya cuadraba si no hubiera fichado a mojica por seis en casi noviembre pues a lo mejor ahora no tendrías que haber vendido a rulli porque uno te ha costado seis y el otro lo has vendido por ocho tercer lateral zurdo una barbaridad que está jugando por cerrar por cerrar tema si pero ya 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 pero 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 de igual pero es que para jugar tres ratos te valía el lateral de segunda división y has tenido que vender a tu portero por el mismo dinero para cerrar para cerrar tema el portero titular a cerrar tema entradas que parece que no van a venir y hablamos de las salidas que ha habido alguna que otra subrealista también es verdad que el discurso hasta hace poco yo me acuerdo que el club decía en época de crisis es cuando más hay que invertir y es cuando hasta las oportunidades tal si tienes dinero y ahora es dinero pero es que ahora que cuando decía eso tenía dinero para hacerlo que nos hagan lo que lo que le está pasando en sevilla no 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 lo que vamos metemos dinero en la para hacerla pero deja déjame acabar la frase no me hagáis un garrido como atacua pero algún día se lo contaremos hagáis un garrido como atacua que ya me acaba la frase y juanra estaba en esa escena la escena de garrido hostia puta qué personaje bueno otros otros años otros momentos el club ha dicho eso e incluso ha dicho el objetivo es europa no llegamos a europa vamos a estar peor y rocha es un esfuerzo que no sé donde el hombre ha sacado el dinero pero ha dicho apostamos por esto porque si no un tal ahora no se nos está haciendo es un riesgo hay que ver tres factores uno el estadio de la reforma que se ha gastado una pasta además que ha salido más que lo que en principio se le pensaba que va a salir mucho español si tú cómo está la situación y tres crisis inminente en españa se la ferránica no hay que tampoco ir mucho más allá para ver que no vienen buenas épocas no está en su punto más alto ahora mismo sabemos a nivel de negocios yo creo que no es cuando mejor le va pero ni a él ni a nadie en ese país pero llevamos ya años así y en teoría en teoría club iba el suyo de roch son vasos que no se comunican a ver yo sí que veo que hemos perdido mucho prestigio a nivel de fútbol o sea la jugada que nos hacen con con jackson es una putada que te digan que te lo compro por los millones que sea y que te lo devuelvan lo que querían era llegar ahí y se le hicieron este verano creo recordar que al sevilla con uno de que te lo envío allí y cuando llega allí no está bien te iba a dar 15 pero te doy 5 y al final es una sesión rara creo que nos están troleando porque sabe que estamos todos bastante jodidos entonces es una situación que va a ser muy difícil pegarle la vuelta a ver yo creo que este verano es muy difícil que danjuma no sé si no si no no sé si nos van a cascar los 45 kilos de la opción de compra pero seguramente seguramente recuperar la pasta que pusimos la recuperaremos los 23 después de lo de hoy y lo celso nos pagan 45 por danjuma yo tengo un hijo le pongo todo el lo firma guía eso por un lado segundo segundo oye yo creo que si yo fuera un tío del tottenham del bennemburg o del bislata fútbol club y voy a fichar un tío voy a gastar 25 kilos pues entrar a twitter y poner su nombre y mirar a ver qué dice la gente no jodas no sé eso tú crees que no yo lo haría la gente que ficha ni entra a mirar a twitter lo que dicen los adicionados no saben demasiado de esto y el número y la apuntación del cifra no me jodas mirar qué paquete estamos colocando por 20 kilos mirar qué paquete de danjuma porque el día que el villarra anunció el fichaje de moi gómez yo recuerdo que en twitter ahora que hablamos de twitter la gente no es que criticaba insultaba a fernando rosnegueroles acordaos lo insultaba que daba vergüenza ajena que si burro que si no tienes ni puta idea de fútbol que como los mismos ahora insultan al villarreal porque han dejado ir a moi gómez quiere decir que si hiciéramos caso de twitter nos volveríamos locos o sea que no fue un poco unánime todo el tema de mira el paquete que le hemos colado estos por 20 millones paquete no pero que como que estábamos sacándoles más pasta de lo que valía tal y como tal que parece lo digo por la sensación que da el fichaje yo si soy mañana el villarreal renuevo a jackson yo si soy mañana yo si yo lo pongo en esta cláusula y ahora ya si valen bien tres inglesos que vinguen pero tú en la cláusula bueno a jugar ahí se iba a preguntar porque no se sabe el alcance real de la lesión pues si es verdad que ayer le queda un mes y pico vamos a verlo y para un mes y pico no está ni entrenando ni caminando todavía lo que dicen los médicos ingleses bueno es que a ver juanra da igual en un mes lo vamos a saber si está jugando antes pues no tenían razón aquello si llega marzo y no está jugando pues tenían razón en ningún caso tienen razón porque claro estás fichándolo para cinco años claro 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 sí es que yo tampoco veo que es un equipo que se está jugando la permanencia necesita rendimiento de un tío que llegue y les mete goles y este chaval pues no ha demostrado que sea ese jugador todavía yo no tengo no es no es no es información del todo pero hay algo que querían bajar el precio es que este está roto ponme en vez de 25 te daré 14 o medio kilo no es verdad y no pon 14 no no este 25 no se va es que la escuela de no ser no es ahora tienes que pagar tú que yo ya le pagué en su momento no es que no sé qué es que la abuela fuma no que no 25 no se va y dijeron pues no porque está roto y el chaval decía pero si yo estoy para jugar en un mes dos meses si vas a hacer un contrato cinco años y así y querían regatear que es algo feo pero están en su derecho y están todo el mundo haciendo eso en la liga española porque lo de los campos fue igual pero ya vendrán los ingleses que tienen el dinero para siempre yo la semana que viene lo renovaba y este tío ahora va a valer le quedan muchos años de contrato y 35 millones de cláusula que no lo flipemos tanto a ver el que no el que no está roto pero está un poco feliz igual lo de las piernas pero del cap es danzuma pero que va a ver qué cosa pero qué cosa más surrealista la salida para ver el everton tottenham alguien tiene yo quiero este partido a verlo por curiosidad primero lo de el pique con al final ya menos mal que se fue y se acabó y luego entró llenar al trapo y los pájaros que vuelan alto que no sé qué como diciendo los pájaros del mismo plumaje vuelan yo soy yo soy la élite vosotros es un equipo de un pobre de verdad yo merezco más que esto no se va se va a un lado los deja tirados lleva al otro con el vídeo grabado 20 minutos espectacular ojalá cada veinte minutos marca un gol y que siente al que se siente al coreano el coreano se lo va a deparar y charlisson y que juegue el todo a mí sí yo con siete y danzuma solo porque ahí vendrán los 45 millones que es lo que dice hechos ahora su suerte será la nuestra y 25 también tú vendes y 25 también tú vendes a danzuma este año y cuadras números y ya no y se terminan tus problemas económicos este año y ya no te van a aplicar ninguna ley rara y ya no van a ir a buscarte de tu que y ya está hay que vender a danzuma ya que no has podido vender en jackson tienes que vender a danzuma y si danzuma sigue a este nivel si no es el tottenham va a venir a buscarte el que quede el día de este nivel a este nivel a nivel gol cada 20 minutos y pidiendo el valor como un loco se tiró en minutos con el brazo a ver que danzuma que danzuma no escojo yo creo que está fuera de toda duda de hecho yo sigo pensando que bueno no no que jugador como él no hemos tenido ninguno y lo digo en serio con sus características el uno contra uno que tenía danzuma era era increíble entonces yo creo que sí que a final de temporada por lo menos el dinero que soltamos va a entrar y a partir de de todas formas hablar de números pues tampoco lo sabemos alguien tiene la contabilidad que has hecho delante real de lo que tiene y de lo que necesita el club pero lo dijo otro día en entrevista dijo que lo que no querían era eso no que el cobre de población como hicieron con cazorla por ejemplo claro que con la venta de ruli y quitas el sueldo de danzuma y es que el sueldo no es no es en su mano sería poco y encima te pagan igual un poquito más pero que no va a ir a la venta las pérdidas que has tenido hay que la venta ya será en junio este verano este verano junio vas a tener ingresos y se salva en mallorca cuatro millones y pico por por morlan a ver que no es mucho pero es algo si lo normal es que en italia o alguien te compra bula y día que van a ser 12 millones leía en italia que hoy era plazo que pagaban un millón de euros por la cesión que hoy es el día que tenía que pagar bueno 12 y 1 13 al final más o menos ya tienes 13 ya tienes 4 si cae algo más pues vas a sacar ya 20 y pico 30 millones ya sin contarlo de danzuma bueno pues ya te da para ir haciendo las cosas el año que viene ya has atado a dos tíos que van a venir gratis para que te has movido muy bien para luego lo tienen que hacer bien porque si bien no hacen nada será otra historia yo creo que estás haciendo las cosas con cabeza para la situación que hay claro que ahora nos han gustado cinco fichajes coño y a mí también era muy bonito ser rico cuando hace cuatro años pagamos 20 y pico por alcáceres cuatro días de eso claro pero que no puede ser ahora no puede ser y la gente eso lo tiene que entender ahora el villarreal se está moviendo en la realidad en la que se mueven la mayoría de los clubes pero porque la realidad es la que estábamos en nuestra realidad en la realidad de tener que vender un tío al año para que te cuadre el presupuesto sí pero es que el villarreal juanra nunca estaba en eso el villarreal por suerte era gastar y gastar y gastar y gastar y lo que quería prácticamente lo fichaba y lo tenía que valía 20 al cáceres lo fichaba que valía 20 al año pasado 20 danzuma lo fichaba es la primera vez que no puede hacer eso y en los últimos años pero el día real ha sido un equipo de tener que vender un jugador al año para cuadrar sí pero luego eso lo reenvertir es la primera vez que vendes para no lo puede que vendes para tapar un agujero eso no ha pasado nunca es la primera que pasa y yo entiendo que para el aficionado es complicado el año pasado te gastas lo que no tienes que es lo que y te gastas lo que dicen en el chat cercar q pues ocho millones en mojica seis millones en mojica y vendes al portero titular por ocho y eso es lo que te descuadra y ya no sólo lo que te gastas sino lo que dejas ir no como paco alcáceres que al final claro eso es lo que te mata creo yo 24 millones que has tenido que dejar gratis este verano porque él solo se quería ir ahí porque el técnico dijo que aquí no lo quería volver a ver ni en pintura y que en el balance eso es lo que eso es lo que en el balance te sigue te sigue costando millones paco pero a ti te resta seis millones al año claro eso pues menos 12 o porque sí que llega que está ya estuvo dos años y medio pues la mitad de la organización y te quitas el sueldo de paco pero al mismo sitio juanra pero pero lo que quiero decir cinco por cinco te quitarás cinco millones aquí nos habíamos acostumbrado muy bien que vendía sabacambú por 40 y al día siguiente había fichado a dos tíos de 20 había fichado a geraria cambio y 20 y 20 y los 40 ha gastado y eso que nos parecía unas matemáticas muy fáciles no es lo normal en el fútbol o sea la gente si vendía un tío de 40 fichaba uno de cinco porque tenía que tapar 30 millones de agujeros en el mundo del fútbol y aquí pues no estaban esos agujeros oye pues porque había un tío que iba tapando el agujero y nos hemos acostumbrado muchos años a que era muy bonito eso pero esa no es la realidad al 90% de lo que era hacerlo eterno el debate y de hecho mando un saludo a la gente no confiaba que podíamos hablar de todo sobraba hasta tiempo antes de las nueve o sea que perfecto pero entonces la culpa cuál es porque la crisis de ahora en azulejo vale la culpa cuál es que le dimos a emery hacer y deshacer todo lo que quiso y nos ha destrozado un nivel que ahora estamos que nos vamos a acordar de emery más que el nuestro querido ayuntamiento pero está que lleva 20 años con lo de emery ha puesto una pistola en la cabeza para que haga estas operaciones lo ha exigido y lo ha querido y se ha hartado de decirlo y este verano quería cabani pagándole lo que fuera cabani y ahí el villarreal es la primera vez que le paró los pies y dijo hasta aquí podemos llegar pero a las dos semanas le ficharon un tercer lateral zurdo es verdad que tener a un tipo como emery te llevaba a eso te llevaba a eso porque además él cuando salía en rueda de prensa decía si queremos hacer cosas nos tenemos que exigir como club claro pero el villarreal se ha movido durante dos años que deportivamente han sido muy bonitos muy bonitos porque has estado a punto de meterte en una final de champions ganado el primer título de su historia pero todo eso lo que la gente no sabe es que te ha llevado una situación económica que el club no podía soportar ni un año más el deportivo la coruña se metió cinco años en esa dinámica ganó una liga ganó una copa del rey fue lo más bonito que van a tener en su vida hoy día están en primera federación con una deuda de 200 millones de euros que los ha comprado un banco entonces es triste pero es que hay cosas que tú no puedes hacer no puedes o sea quien quiera ganar títulos todos los años que se haga del madrid o del barça es así a mí lo que me sabe mal lo que me sabe mal a veces me da la sensación que se criminaliza al aficionado con es que tienes que entender esto si no eres tonto a ver no a lo mejor nos hemos buscado eso no lo ha dicho nadie aquí yo lo digo aquí en general si se ha entendido eso yo al menos pido disculpas me da no sé a veces me hay que saber que es así a veces me da me parece entender eso no sé claro pero yo entiendo que al final es un poco cometemos errores de buscar una pareja que tiene un nivel de vida un tren de vida altísimo y ahora te has quedado con las tarjetas de crédito pues dice hostia la del ferrari todos conocemos a alguien que le ha pasado eso en la vida no pues mira también a ver hay que tener en cuenta que el señor tenía crédito para hacerlo pero la pareja la chupaba muy bien a la animal pero 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 a ver pero que sí que te lleva a un nivel de gasto con el que seguías muchas cosas pero que no era soportable económicamente para el club porque el club el villarral no tiene esos ingresos porque no consigue eso es que el barça pero es que el barça mal que nos pese pues genera un montón que hay una deuda enorme pero que la tú no vas a generar ni ganando cinco ligas seguidas por eso porque tú no tendrás ese en la marca ni ese nombre y que luego tus patrocinadores la mayoría pues dependen de un precio de un gas que está disparado y que yo creo que el club ha dicho a ver si el año que viene a mitad camino os digo este que no que voy a a cerrar la empresa es que no es que no te patrocine que voy a cerrar y entonces yo creo que se está haciendo con visión lo que decía xavi la situación sostenible el año que viene puedes tener otra plantilla que por mucho que venga la ola alta siempre vamos a tener la cabeza fuera del agua es que va a haber equipos que ahora están ahí arriba que si les llega la ola no van a poder sacar la cabeza guarda guarda que todo esto nos pasa estando los que tenemos por encima y también por abajo seguimos que tenemos por encima digo por ejemplo el atlético de madrid ahora el betis el betis el betis que está invirtiendo y que está metiendo mucha pasta el betis en tres años vemos cómo está el betis el betis se lo está jugando todo entrar en champions y hacer una buena champions pero no te vayan a tres años porque porque esto no va a durar un año ni dos y tú este año puedes hacer como el día real y decir mira voy a vivir con la deuda y el año que viene vamos a ver cómo estamos pero como te metas los dos años en esa en esa dinámica y no salgas de ahí se al día real rápidamente ha dicho no lo que decía abraham no que les decía no 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 es llamar a nadie tonto quiero decir que ahora yo creo que esto tiene que servir para aprender y para darse cuenta de que estar arriba en el fútbol tiene unos gastos sueldos bestiales que la gente no es he pagado 10 por este y he vendido al otro por 12 no a los dos hay primas hay cosas la gente no sabe realmente lo que cobran muchos jugadores y los sueldos disparadísimos altísimos el villarral no puede mantener eso años porque no tiene esos ingresos la única forma de tener ingresos para mantener esa plantilla era estar en champions en conference te sobra media plantilla el villarral este año se le han caído los ingresos patrocinadores de los que tenían el nombre en la cerámica es que hay muchas cosas y muchas cosas que no se saben no se explican porque lo mejor no hay que explicarlas pero que están ahí es que el problema creo yo es que lo que yo entiendo lo que dice abraham porque a veces nos sentimos así pero es que el que lo sabe no lo explica nada pues a lo mejor a lo mejor a lo mejor habría que explicar las cosas pero yo lo entiendo también muchas veces el club no dice nada nunca de nada y eso es su política y han sido siempre así no va a cambiar y a lo mejor si se explicaron las cosas la gente lo entendería la mayoría de veces cuanto más explicas de una situación de poder la que quiere criticar a un tema criticar más y te va a decir porque yo creo que la gente yo creo que la gente lo entiende todo la gente lo entiende todo la gente ve a los vecinos de abajo pasándolo mal que van a pasarlo muy mal esta temporada y que no puede ser nada que se les va el entrenador el sevilla el sevilla quería renovar la plantilla o sea más de media plantilla y el sevilla se ha quedado con lo que tenía yo creo que la gente lo tiene lo que para es que la gente se calienta de cambios y pide fichajes y le dicen no pues se va a su casa y gattuso dice fichajes o yo no os puedo asegurar que el equipo baje a segunda o sea es que es la situación así que ahora me llaman no que está poniendo cosas raras en la tele hostia perdón se han visto los pasvos del banco y todo se han visto lo que he puesto es que no lo estoy viendo era gente vestida o desnuda no 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 era porque lo estamos aburriendo y se está viendo ahí una película rara no 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 porque me ha llegado no era nada confidencial no pasa nada me ha llegado un correo de curro de libro del centenario y estaba mirando el texto que me habían pasado pues eso lo editas para youtube no pero no pasa nada es porque hay una serie de de personas que colaboran en el libro y pasan sus textos y pues se ha visto hasta la persona no pasa nada de ver algo en el libro la gente que vea la tertulia después no pero que yo lo que decía es eso que que es verdad que cuesta entender y que es difícil pasar de semifinales de champions a ver qué pasará y se están yendo todo el mundo yo entiendo que la gente está nerviosa se explica poco aquí aquí tenemos que querer tener fe y yo ya lo dije yo no soy un hombre de fe yo soy más científico que de sensaciones somos de sensaciones no pero quiero decir pues aquí también habrá que entender a la afición desde el club y desde y veo que eso a veces parece que nos riñen un poco por todo y no sé qué y tienes que saber cómo está el partido del B por ejemplo yo creo que no sé es como coordinador y líder de cosas me falta mucho bagaje en la vida para tal pero he aprendido que a veces es mejor motivar que reñir todo el rato y para el partido del B yo creo que estaba reñendo a la gente antes del partido de hay que valorar lo que tenemos y no veis que no lo valoráis hay que apoyar más es que tal el partido del revés reventó la entrada de una forma espectacular no lo sé yo entiendo que es complicado cuando llevas algo tienes que aguantar muchos gilipollas y al final por desgracia en tu cabeza los dos mil pillones que te alaban tienes el cariño de esa gente pero los dos gilipollas te toca más y te tocan más los huevos pero yo creo que aquí la presión social es bajo cero mínima entonces ya hay veces que digo cual yo pido a los mandos motivaría más que reñir pero es que depende del momento depende yo que no sé ¿para qué queremos saber la situación económica del vía real? ¿vamos a solventar algo? ¿vamos a cambiar algo? yo no pido saber la situación económica yo no pido eso ¿entonces qué quieres que te expliquen por qué no fichamos? pues no fichamos porque no me sale el rabo y te lo podrías decir así a ver a ver en el mes de diciembre hubo una junta de accionistas que habló Rocha al final yo no sé si lo escuchasteis ese día se le preguntó por el mercado oiga viene el mercado ¿cómo va a ser? y dijo es un año para cuadrar números o sea el tío no te va a explicar los números una sociedad anónima no tiene por qué explicarlos no los explica ninguna empresa pero dijo es un año para cuadrar números y le dejó entrever que era un año más para vender que para comprar o sea ya ahí a buen entender yo creo que la gente tenía que tener claro lo que iba a pasar pero a la práctica pues lo van a hacer van a abrir una rueda de prensa declaración institucional para aficionados no queremos hacer saber que no vamos a poder fichar pero yo no quiero que van a generar más preocupación yo no quiero que me lo expliquen pero que entiendan que la gente tiene su opinión porque si ellos no quieren explicarlo la gente se forma sus películas si no quieres a ver es que esto pero esto pasa en todas partes así ha pasado siempre en el tema Bruno o sea bueno mil temas ha pasado eso pero al final se demuestra que no siempre la gente de Raúl ¿sabes lo que digo? ya está pero 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 no te puedes quejar de que la gente se monte sus películas cuando no das ningún ningún mínimo esto pues ya está se explica está mal la cosa hay que vender pues hay que vender y el que quiera que se lo crea y el que no pero eso me lo han dicho 52 veces yo creo que no ha sido la información siempre ayuda siempre y el Villarral ha sido un club muchas veces a lo mejor demasiado hermético para muchas cosas para muchas cosas pero eso eso es algo que lo hemos dicho siempre lo hemos criticado siempre que hay cosas que no digo que se expliquen todos los detalles pero sí que hay cosas que si saliesen oiga la gente que sepa que es esto esto que si no tal es que si ahora compramos y tal este verano estaremos obligados a vender lo que no queremos y que entiendan que es esto y hay que apoyar lo que hay si tú sabes si dices eso vienen los ingleses y te trincan así y te dicen a ver a ver tú que es lo que que los ingleses los ingleses ya lo saben no hace falta o coges es que este año no fichamos porque se lo está gastando el club sí que sin dar detalles eso lo han dicho 53 veces pero cuando han dado entrevistas sí que han dicho no estamos en una situación agónica complicadísima ahogaos porque no estamos pero sí que es una situación donde tenemos que cuadrar números que este año por estar en conferencia se han descuadrado eso lo han dicho sin dar más detalles pero eso lo han dicho a mí se lo han dicho a Xavi se lo han dicho a su padre en entrevista lo han dicho estamos en una situación donde este año toca cuadrar porque se ha descuadrado el presupuesto por estar en conferencia y hay que entender pues habrá que vender y no habrá que comprar eso se ha dicho porque si no el tema el año que viene sí que puede ser peligroso sí que sigue descuadrando y si no yo no lo sabría yo no me refiero a eso claro pero bueno no hace falta que lo explique más yo lo que digo mira la Champions la Champions es que ingresamos 20 millones y Roig lo dijo lo que pasa que parece que no pero Roig dijo los 20 millones están gastados antes de acabar la Champions se han ido en primas en primas que nos costó ir a Liverpool 300 euros no pero el club puso ahí un millón y medio pues eso también es dinero que sale pues eso se explicó se dijo se dejó caer pues bueno por ir chavales por ir terminando mi tos y mi cuerpo ya me dicen que aún no estoy viendo esto y que hay que descansar y aparte casi que sí que me tendré el trabajo para cortar ese trozo porque si se ve la dirección de correo personal de una persona empezando por ahí pues habré que quitarlo entonces pues tengo un poco de trabajo extra para buscarla ahora en el minuto 1.28 ¿en el minuto qué? 1.28 más menos ah vale perfecto gracias eso además Luna dice libera a esa gente Abraham que tiene familia pues también teníamos teníamos la última la última cosa que os digo y ya despedimos bueno podemos hablar del B del femenino de la previa al partido la semana que viene pero se nos va a ir mucho ya ya lo verbo pero si no 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 simplemente un último un último mensaje estamos hablando de la situación del club como casi parece me da la sensación como dando el año por partido y que el año que viene ya veremos pero joder estamos en Europa yo creo creéis creéis que se puede conseguir plazo europea porque yo creo que sí incluso Champions estará complicado no Champions no pero a ver la semana pasada te pregunto bueno Susi igual no pero al resto si le pregunto la semana pasada os pregunto podemos estar en Champions yo creo igual me equivoco que me decís ya estamos en Patajo en el cuarto claro que podemos estar en Champions por un partido perdido ya creéis que es imposible no no yo creo que es un poco la sensación ya no de no ganar sino de que la planilla se te queda un poco corta o sea de que si hay dos o tres jugadores que no están a su mejor nivel no tienes un recambio no tienes una alternativa y hay momentos de esos y si no están a su mejor nivel pues se te van a ir puntos y para estar en Champions tienes que hacer un temporadón de la bestia tienes que hacer 70 puntos eso es el Villarreal estar perfecto y estar perfecto va a ser que igual pasa pero va a ser muy difícil el rival directo es el Atlético de Madrid que no tiene ninguna otra competición o sea va a dedicar una plantilla de Champions a quedar cuarto solo a la Liga solo a la Liga en lo de historia y estadística hemos retweetado un dato que ha dado bueno Riazor y era que que con estos puntos a mitad temporada es Europa League Europa League que es es lo que ha pasado de normal cuando has tenido estos puntos o sea que no están a la mal y que ganen la Cuba o el Barça o el Barça o el Madrid entonces que quinto y sexto sea Europa League y te va a abrir muchas posibilidades de volver a Europa League que estaría muy bien estar en Europa League ya no es malamente ya no es malamente porque ya se enfrentan entre ellos bueno pues el que gane esa eliminatoria nos iría muy bien que gane la final pero también en el otro lado que está Osasuna y Osasuna y el Atleti de Bilbao es muy difícil que estén en Champions el Atleti Club también puede quedar por delante que quede en Champions claro tiene que quedar quinto si lo tenemos a 7 u 8 puntos de nosotros que llegue a la Champions pero si el cuarto en teoría es el Atleti de Madrid yo digo quinto el quinto el quinto tú Chus ya está vale no pero digo que bueno quinto tú si ahí va a estar el Betis va a estar el Betis ya no que ahora tiene Nayoze Nayoze una máquina de fervol ya bola si se muermar cara seguramente seguramente bueno darles las gracias a todos José Pascual Chus Xavi Víctor Juanra a toda la gente que ha participado por el chat al Cabezueli y Juanra que se han vuelto a suscribir a los que han donado no, no había nadie Jorge gracias por compartirlo darle like a la tertulia que también ayuda a colaborar y también a los patrocinadores que tenemos siempre en el canal a Calseco a Dicesur a la gente de Salatal a la gente de Ingeniería Mavic y también a la gente de NVIDIA que por cierto Vilarral Veterinaria también quería comentar una cosa a Luframe también mira hola hola quería decir de la gente de NVIDIA aprovechando me han dicho eh lo puedes difundir estoy difundiéndolo en mis redes también digo por aquí está la cosa mal estamos en crisis la gente busca trabajo pues NVIDIA busca informáticos buscar en sus redes sociales están ofreciendo puestos para gente que sepa de PHP y Wordpress los que sepáis de eso pues tirar el currículo de la NVIDIA que están buscando gente así que me han acordado y aprovecho y lo recuerdo y yo estoy buscando más directos el jueves será mañana no creo que haga el jueves seguramente sí además jueves por la mañana horario típico pero pero cuando me dice yo estoy ahí me dice de madrugada lo hubiera hecho de madrugada Javier Coronas mítico grande Javier Coronas charlo con él el jueves por la mañana que mostrará como siempre como la tertulia de hoy también en YouTube gracias y buenas noches que decía que todo el mundo dice buenas noches por la noche adiós